Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a cuenta mi canal. Cuando uno trata este tipo de temas controversiales, nunca va a quedar bien, siempre hay gente que está en contra, siempre hay gente que tiene opiniones diversas, pero el debate la verdad es que enriquece y es mejor tratar todo esto. No olvides suscribirte al canal si es que te gustan este tipo de temas, debates, opiniones, suscríbete. La verdad es que se está legislando o se planea decirle adiós a la shancla, como dice este encabezado de esta noticia. Ya hay quienes están legislando y al parecer ya está oficial que se prohíben algunos castigos físicos, si no es que todos, y no solo los castigos físicos, sino que también algún tipo de castigos de otro tipo. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a hablar desde el principio. Yo sé que mucha gente en mi audiencia es gente que ya tiene arriba de 25, 30, 40, incluso 50 años, y ellos van a decir automáticamente o la mayoría. En mi generación nos daban unas buenas nalgadas cuando desobrecíamos, cuando nos portábamos mal, nalgadas o con el cinturón, y crecimos de una manera correcta y somos gente de bien. Otras personas, quizás generaciones más recientes o con otro tipo de ideas, va a decir que no necesitaron darles nalgadas, que simplemente con corregir, que es como se está diciendo actualmente, o como se trata de nombrar esto, con corrección, con enseñarle al niño correctamente, crecieron bien y son adultos o son adultos jóvenes que funcionan y que tienen valores. Pues aquí las dos cosas, las dos partes, tienen sus pros y sus contras, amigos. Esta es mi humilde opinión y con lo que he visto a lo largo de bastante tiempo. Se dice, o ya se está empezando a decir, que no se busca criminalizar a los padres de familia, no se busca dejarles todo el saco, cargarles la mano, sino que aprendan que hay otro tipo de métodos que funcionan con los niños, que no solamente hay que darles nalgadas, no solamente hay que castigarlos fuertemente y sobre todo humillarlos. Aquí está la palabra que la verdad me llamó mala atención, que es humillarse. Yo he conocido a lo largo de mi vida, padres de familia, que les dan una buena, no se le puede decir corrección, buena golpeada a sus hijos. Merecida o no merecida, la verdad es que es brutal, es muy fuerte, que hasta hacen que las demás personas se sientan incómodos. No les importan si están enfrente de otras personas, se las dan y bastante fuerte, tanto que el niño, la verdad, sufre y uno sufre junto con él. Un consejo que me dio una persona bastante sabia es que nunca hay que corregir. Si tú eres de las personas que creen que la corrección es a través de una navegada, quizás un chanclazo y más fuerte con el cinturón, enojado. Nunca debes de golpear a tus hijos enojado porque no estás educando aquí, te estás desquitando y creo que fue esta persona muy sabia en haberme dado este consejo. También la gente tiene su derecho a decir que sus hijos, por ejemplo, si faltan al respeto, si cometen una falta muy grande, con un simple castigo, con simples palabras, incluso a veces los niños no entienden o te toman como débil. Es que aquí es muy complicado, es muy difícil y solamente el que ha tenido hijos puede dar su opinión. Ya veo en los comentarios gente que opina sin haber tenido hijos, porque una cosa es ser hijo y otra muy diferente es ser padre. Yo puedo decir que quizás a mí no me golpeaban, no me golpearon ni una sola vez. Sin embargo, los castigos eran cumplidores, amigos, como se deben de ser. No vas a tener tu videojuego, por ejemplo, Nintendo 64, Super Nintendo, y en una semana, y en una semana no la vas a tener. No importa lo que hagas, no lo vas a hacer. Otra cosa que he visto, que la verdad no es muy bueno para la gente que suele golpear a sus hijos. Golpear suena una palabra muy fea. O sea, ellos dicen corregir, corregir a tus hijos es con respecto a que tarde que temprano se acostumbran. Al principio les pegas y quizás si les duele, sufrense por tan bien, pero si lo haces cotidianamente, diario hay gente que diario lo hace, ya no les va, no es que no les duela, sino que ya no les va a importar. Van a seguir portándose mal, van a seguir rebelándose, van a seguir haciendo esto, porque tu sistema de corrección, tu sistema de educación no está funcionando. A mí me cae muy mal la gente que la verdad da su opinión creyendo tener el santo grial para la educación de tus hijos. Es algo que no se puede medir. Tú puedes crear a tus hijos de una manera idéntica, y un hijo te va a salir de una manera y otro de otra. Es cuestión del medio ambiente, su personalidad, cómo son. Pero tanto como prohibir totalmente los castigos físicos, siento que están satanizando, se están desquitando. Hay gente que da una nalgada, solamente una nalgada bien puesta, y no les vuelve a dar hasta que vuelven a cometer una falta de la verdad fuerte o grave. No se las mantienen pegándoles diariamente, que es considero la manera correcta. Porque hay faltas que hay castigos, y hay faltas que quizás sí necesita una buena nalgada. Pero como hay padres también que todos los días, a todas horas, en todos momentos, y también la gente que dice yo crecí de la manera ideal, correcta, cuando a mí me daban 30 nalgadas diarias, 30 santo nomás los diarios, no creo que una persona haya crecido de una manera bien, con tanto golpe. Pero también, los castigos funcionan, yo lo he visto, les puede más incluso un castigo que un golpe, cuando el castigo es bien llevado, de una manera correcta. Lo que no se vale, amigos, es hacerlos sentir mal, y humillarlos enfrente de toda la gente, ridiculizarlos, burlarse. Cuando entras en este juego, la verdad es que no eres buen padre, y tienes que checar, amigo. Bueno, este tema es controversial, yo sé que quizás tenga muchos dislike, ni modo, es la opinión, cada quien tiene su opinión. Espero que me dejen en la caja de comentarios la suya, y vamos a estar al pendiente y comentando.